Como te amo tanto sin conocerte Te daría mi vida sin una duda Tú formas parte de mi ser Lo más valioso de ser mujer Aunque te llevo dentro Iluminas mi rostro y mi piel Princesa tú Mi regalo más divino Mi hermosa flor Hice para merecerte Este vientre fue la bendición De mi Dios en la gloria Cuando estés en mis brazos Te voy a llenar de mi amor Princesa tú Como te amo tanto sin conocerte Te daría mi vida sin una duda Tú formas parte de mi ser Lo más valioso de ser mujer Aunque te llevo dentro Iluminas mi rostro y mi piel Como te amo tanto sin conocerte Como te amo tanto sin conocerte Te daría mi vida sin una duda Tú formas parte de mi ser Lo más valioso de ser mujer Aunque te daría mi vida sin conocerte Aunque te llevo dentro Cuando estés en mis brazos Cuando estés en mis brazos Te voy a llenar de mi amor Princesa tú Princesa tú Mi regalo más divino Mi hermosa flor Quise yo pa' merecerte Aquí estaré a tu lado En cada batalla En cada batalla Lograrás lo que tú te pretendas Si hay dedicación Como te amo tanto sin conocerte Te daría mi vida sin una duda Te daría mi vida sin una duda Tú formas parte de mi ser Lo más valioso de ser mujer Aunque te llevo dentro Iluminas mi rostro y mi piel Princesa tú Mi regalo más divino Mi hermosa flor Hice para merecerte Este vientre fue la bendición De mi Dios en la gloria Cuando estés en mis brazos Te voy a llenar de mi amor Princesa tú Mi regalo más divino Mi hermosa flor Quise yo pa' merecerte Y diciendo Cuatro 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 Con nosotros Tres Dos Uno Mi madrana que nos viene ojando La gente se pregunta, nadie sabe qué es Un carro viejo que venga tirando Pues ya hay que crecer y que llamo todo al revés En la esquina estoy respirando Como siempre es un uvia fiel Mi camina se está volando Por moda, gozaste ¡Vámonos! Cargacha, pasó más seguro No me quiste tambalear Cargacha, otra poquito No me vayas a llevar Cargacha, pasó más seguro No me quiste tambalear Cargacha, otra poquito No me vayas a llevar ¡Soborcito, manos arriba! ¡Soborcito, manos arriba! Pero sí, eres mi novio ¡Soborcito, manos arriba! 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 ¡Gracias!